No he dormido bien últimamente De hecho no lo he hecho actualmente Trato de nadar entre comentarios irreverentes Si ganaras mucho dinero me fallarían Si fuera famoso sabes que no escucharían Si ganara mucho dinero me felicitarían Y dirían que sabían que lo lograría De mi forma de ser y vestir no se reirían Me amarán en la cima pero hoy en día Mi música es solo una tontería Y sé que no les gusta ver Lo que yo suelo hacer Les gusta ver Juro que no cambiaré Así moriré Déjate si no te gusta lo que ves Jódete Mis ojeras demuestran mi búsqueda de ideas nuevas Buscando nuevos horizontes Y formar mi nueva era No les importa si me siento mal Si no es a su forma les doy igual La vida es difícil de manejar La crítica llueve pero no voy a derrapar Y van a tener que soportar como soy Quiero que me anden por siempre pero no solo por hoy No tengo idea donde estoy Pero si sé a donde voy Cállate No les gusta ver No les gusta Lo que yo suelo hacer Les disgusto Pero te Juro que no cambiaré Así moriré Cállate Si no te gusta lo que ves Cállate Cállate Saca ese manchón El color rojo en mi sueño se verá fenomenal A ver quién se rega el final Calma Calma Uuuu Son Y estoy luego nunca para son Para aguantar este chaparrón Pongo mi cara de cabrón Me escribo otra canción Yo porque sé Que no les gusta ver No les gusta Porque lo suelo hacer Les disgusto Pero te Juro que no cambiaré Así moriré Así nací Y así me moriré Y jódete ¿Por qué me censuran? ¿Por qué? O sea La gente puede decir Lo que quiera Pero no puedo responder Piarracho Piarracho Ah así estamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video